Había quedado pendiente ya hace tiempo y la gente nos consulta, sé que habilitamos las líneas allí para evacuar algunas dudas. María José, ¿cómo estás? Todo bien, ¿y ustedes qué tal? Muchísimas gracias por la invitación otra vez. Bueno, quedaba pendiente porque habíamos quedado ahí a ajustar algún día para charlar de esto y queremos aprovechar el máximo de tiempo posible para poder hablar. Y habíamos dicho el tema de los braques, muchos lo dicen todavía frenillos. Frenillos, sí, sí, todavía se le dice frenillos, pero es algo que realmente se utiliza. Es como que ya es mucho más común de lo que era antes y es mucho más estudiado y es mucho más efectivo también. Y se puede dar desde niños bastante pequeños, ¿verdad? Tenemos siempre esa duda de cuándo es la edad en la cual tenemos que comenzar. Para la colocación de todos los braques en toda la boca, sí nosotros necesitamos que se caigan toditos los dientes de leche para colocar en los dientes permanentes. Pero los tratamientos para las malas mordidas nosotros los podemos comenzar. Yo tengo niñitos de tres años que ya comenzaron. Porque dependiendo de las malas mordidas nosotros vamos a saber en qué momento tenemos que interceptar esa mala mordida, ¿verdad? Muchos también dicen, yo me puse cuando era muy chico y cuando llegué a la adolescencia o la juventud tuve que volver a ponerme. ¿Por qué pasa generalmente eso, María? Lo que pasa es que ahí nosotros tenemos factores que van a perjudicar el tratamiento en sí. Por ejemplo, la erupción de los terceros molares es un factor súper fundamental porque es como que vos dejas todo lindo, todo perfecto y sale a complicar todo lo que ya estaba, ¿verdad? También el uso de contenciones, la contención es la plaquita que se coloca luego de la finalización de la ortodoncia, ¿verdad? De la colocación de los brackets y esa plaquita se debe usar un año más. ¿Por qué? Porque nosotros movemos los dientecitos, pero los dientecitos están atajados por unos ligamentos que tienen memoria. Entonces, para que realmente sea un cambio y que se fije ahí el diente, debe pasar un tiempo desde la última posición que estuvo, ¿se entiende? Entonces, si nosotros terminamos en un momento, nosotros tenemos que fijar esa posición por por lo menos un año más. Se usa la plaquita seis meses todo el día y seis meses a la noche, ¿verdad? Y abajo generalmente se utiliza una contención fija que se queda ya, ¿verdad? Entonces, si nosotros no utilizamos de manera correcta esas contenciones, tenemos las residivas que son los casos que tenemos que volver a usar. En promedio, la edad, así que uno empieza a poner... Sabemos que hay varios factores, así como venías mencionando, pero ¿cuál es más o menos la edad? Así que generalmente, vos que estás con eso todo el tiempo, te fijamos. Claro, la colocación de brackets, que son toditos los dientecitos, generalmente se da a los 12 años más o menos, que es más o menos la edad en que se caen toditos los dientes temporarios y nosotros tenemos toditos los dientes permanentes o erupcionando. Eso varía muchísimo. Así como hablábamos la última vez, la erupción dentaria es súper biológica y varía. Entonces, hay niños que a los 13 recién tienen todos los dientes. Generalmente los varones como que tienen una erupción un poco más tardía. Y hay niñas que a los 9 ya tienen toditos los dientes permanentes. Entonces, es cuestión de hacer las consultas rutinarias para interceptar en el momento preciso, ¿verdad? Pero necesariamente ya no tienen que tener ningún diente de leche. Para la colocación de todos los brackets. Pero hay muchos tratamientos que nosotros podemos hacer antes de brackets, que no son brackets, que es lo que se llama ortopedia dental. Que la ortopedia dental, el objetivo es que la relación entre el maxilar superior y el maxilar inferior sea la correcta. Entonces, no tiene mucho que ver que los dientes estén así perfectos y todo alineados, sino que la mordida sea correcta. Después, eso puede llevarnos a una ortodoncia correctiva de alineación y nivelación y ya está. Pero nosotros ya definimos una buena mordida, un buen encastre de la mordida, ¿sí? Porque la mordida, por ejemplo, puede ser, ¿vieron cuando los dientes están un poquito más adelante, que son más de conejitos? O al revés, cuando el diente está, los de abajo están por adelante, ¿reconocemos? Ah, sí, sí, sí. Que famoso se le dice yurubal. Ah, sí, famoso eso. Entonces, para que tengan una idea nomás, entonces, cuando nosotros tenemos esas mordidas muy, muy marcadas, nosotros podemos tratar mucho antes de los 12. Están en niños de 3 años que te digo que yo ya traté, son justamente esta clase 3, que es la mordida cruzada, que esa es la que hay que interceptar lo antes posible. Porque es la mordida que más, más influye en el rostro, en la postura y muchas otras cositas, ¿verdad? Ahora, muchos de acá preguntan justamente, ¿hay una edad donde los adolescentes o que están por detrás de la adolescencia ven que todos sus amiguitos tienen brackets? Muchas veces el diente quizá no requiere, pero igual también quiere. ¿Es contraproducente? Y realmente, no hay, no creo que contraproducente sea, pero realmente nosotros tenemos luego una etapa que se llama el patito feo dentro de la odontología, que es una etapa en que los centrales están muy separaditos, pero eso va a ir corrigiéndose a medida que salga el canino. Y es una etapa que hay que controlar y hay que acompañar más que nada. Nosotros tenemos que entender que en los niños, siempre que seamos menos invasivos, mejor. Entonces, aunque el niño quiera, porque el niño quiere porque los otros tienen, pero le pone y le incomoda y ahí comenzamos a tener problemas. Entonces, es como que explicarle bien en qué momento mismo a los padres. Hay niños que tienen apenitas acá, un poquitito apiñadito, un poquitito juntito, y los padres ya quieren ponerle los brackets. Pero yo sé que nosotros tenemos espacios residuales de los dientes que van a salir, que van a hacer que eso se acomode. Entonces, no hay una necesidad de hacerle pasar al niño por eso. Y otra consulta más, si es necesario la extracción del diente. Viste que a veces hay doctores que tratan al máximo de evitar, odontólogos de evitar extraer algún diente para ubicar, o hay veces que necesariamente tenés que extraer. Bueno, realmente ahí vamos a entrar a hablar de diferentes tipos de filosofías de trabajo, ¿verdad? La filosofía actual y la que más o menos está más aceptada últimamente es justamente evitar la extracción de los dientes. Porque antes, generalmente para cuando teníamos mucho apiñamiento, ¿qué quiere decir? Cuando los dientes estaban muy encimados, se extraían los premolares y ahí como que ganábamos el espacio. Bueno, eso ahora actualmente ya no se hace y lo que se hace es tratar de ganar espacio hacia atrás con la extracción temprana de los terceros molares. Ahora los terceros molares ya se extraen antes de que salgan, porque nosotros ya sabemos que nos va a dar problemas. Ya sabemos, encima, la extracción de los terceros molares es una extracción cuando ya está todo desarrollado el diente, que tiene muchísimo riesgo porque está cerca del nervio y demás cosas. Entonces, nosotros tenemos que realmente saber que los terceros molares, para que nosotros tengamos una buena mordida, no tienen que estar. Exacto. Bueno, son muchas consultas. Yo voy a seguir comprometiéndolas a la otra. Sé que está con muchas actividades siempre, pero siempre es bueno hablar de la salud vocal, principalmente de nuestros niños también. Así que ojalá que dentro de poco no nos abandones tanto y pueda volver otra vez para seguir charlando un poco. Ustedes me avisan y yo estoy. Yo no tengo problema. Estoy encantada de venir. Gracias, María, que no se puede estar con nosotros. Muchísimas gracias a ustedes también. Tenemos tarde noticias.